Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. El día de hoy les traigo un capítulo más de la serie Hablando de... En esta ocasión vamos a hablar de tres perfumes de un gran amigo y de un gran perfumista latinoamericano llamado Mauricio Carvajal. ¿Quieres conocer sus perfumes? Quédate a ver este video. Hace algunos meses tuvimos la fortuna de contar con la presencia del maestro Mauricio Carvajal, un perfumista independiente peruano que sabe, que conoce, que domina el tema de la perfumería. Y tuvimos la suerte, la fortuna de contar con él en nuestro en vivo, así como con otros amigos y conocedores más de la perfumería en este en vivo que se los dejo por aquí. Un en vivo en el cual pudimos platicar de todo lo relacionado con la perfumería y sobre sus perfumes. Yo no los conocía, yo no había escuchado de ellos pero nunca los había olido. Y el maestro Carvajal tuvo la amabilidad de enviármelos hasta mi casa para poderlos probar y emitir una opinión acerca de ellos. El primero que probé fue el litoral de Mauricio Carvajal. Una fragancia que como dice en su página te recuerda a estar en una salida en la playa, tranquilo, descansando y disfrutando del mar. Es una fragancia en donde encontraremos una salida de un coco marcadísimo, bien marcado, acompañado de un toque cítrico que va envolviendo a esta parte dulce del coco. Un puntito amaderado siempre lo estará acompañando. La fragancia va secando y se va tornando un pelín más dulce por esta nota que él le llama de Inca Cola, que es un refresco peruano. El cual no he tenido la fortuna de conocerlo, pero aporta un tema avainillado, ligeramente dulce, nada empalagoso. Y va cerrando todo en un fondo amaderado y en un toque como si fuera la arena de mar. Imagínense que ustedes están descansando a la orilla del mar, acostados, tienen su bloqueado solar, se están tomando por ahí un refresco, una bebida. Tienen esta arena en su cuerpo, esta mezcla del toque salado del agua, de la arena, de su protector y de toda la vibra y el ambiente que te recuerda estar a la orilla del mar. A esto te recuerda al litoral de Mauricio Carvajal, una fragancia de verdad deliciosa, con muchísima calidad. Es un aroma llamativo, es un aroma que sin duda le va a gustar a casi toda la gente que la llega a probar. Para mí trae un toque de, como si trajéramos algo de Virgin Alan Water de Creed. Se lo hice la pregunta después al maestro Mauricio Carvajal y me dijo que nunca la había olido. Pero es una fragancia en esa vibra, en una vibra muy veraniega, muy de camisa blanca porque radia de limpieza, es muy masculina pero también tiene un punto que una mujer lo puede llevar sin ningún problema. Es una fragancia de verdad acogedora, muy rica, una duración de unas 6 horas, te proyecta muy bien una hora, una hora y media. Es una fragancia de verdad deliciosa, ideal para climas calurosos, ideal para salir a la playa. Es una fragancia que yo llamo playera, una camisa blanca saliendo de tu cuarto a almorzar, al hotel o directo a la playa. Es una fragancia de verdad muy rica, que vale muchísimo la pena conocer. Es una fragancia que a mí me llamó muchísimo la atención. Litoral de Mauricio Carvajal. El segundo perfume que les presento es un perfumazo, es como dice Mauricio Carvajal, la expresión de la masculinidad de los perfumes de los ochentas llevada a la actualidad. Es una fragancia fouguer, clásico, moderno. Una fragancia masculina, con clase, con elegancia. La fragancia tiene todos los atributos para ser una fragancia firma, que de hecho salió en mi video de fragancias firma. Estamos hablando de Hurom de Mauricio Carvajal. Esto es un señor perfume. Una fragancia que para mí se ha convertido en una adicción. Una fragancia de verdad buenísima, que me encanta oler, que he usado muchísimas veces. Es la que me ha usado de Mauricio. Es una fragancia que expresa masculinidad, clase y elegancia embotellada. Como les dije, es un fouguer aromático, fresco en la salida, porque tendremos lavanda. Poco a poco se va tornando a una faceta cítrica. Esta parte cítrica se va haciendo verde, ligeramente amarga, muy aromática. Pero el cuerpo de este perfume, la fase media, es una locura de verdad. Tendremos pachuli, tendremos cuero, tendremos una pizca de iris que le da una limpieza. Imagínense esta combinación de un pachuli amadegado, robusto, oscuro, masculino. De los powerhouses, de los perfumes vintage. Una mezcla de un cuero, un cuero robusto, que da masculinidad, que da presencia, que da clase. Este toque ligero de iris que aportará un tema limpio. Es un perfumazo de verdad. Va secando y tendremos más maderas, tendremos cedro, toques de sándalo, un punto ambarado. Es una fragancia verde, fresca, aromática. Un fouguer clásico, moderno. Mauricio Carvajal de verdad, se voló la barda con la calidad de este perfume y los demás. Pero este, este para mí ha sido una adicción. Yo lo dije en la reseña, es una fragancia que me evoca los perfumes que usaban mis abuelos, mis papás, mi papá más bien. Una fragancia de verdad, deliciosa. Una fragancia riquísima, elegante, con clase, con estilo. Que lo usaría el jefe de una empresa. Que lo usaría una persona que cuando llegue, huela a clase, a elegancia. Pero con ese toque de ya llegué. O sea, que se hace sentir la persona y su fragancia. Un perfumazo. Dura entre 6 y 8 horas. Te proyecta muy bien dos horas. Pero esta fragancia es de ráfagas. O sea, la sientes fuerte, después sientes que baja. Y de repente te llega un rafagón del perfume. Que estará presente en ti. La vía del perfume. Que la gente sabrá que llevas un perfume clásico. Un perfume que huele a caballero. Es un perfume de verdad. Como lo dije en el video. Uno de mi colección que sería un perfume firma. Para todo caballero. Mauricio Carvajal Purón. La última fragancia de este video. Y es un perfume... ¿Qué les puedo decir? Maravilloso se queda corto. Un perfume con una calidad nicho. Con un aroma impresionante. De un perfume que todo latinoamericano se va a sentir identificado con ella. Porque es una fragancia que evoca tradición. Que evoca una tradición muy fuerte del pueblo del Perú. Que es la procesión del Señor de los Milagros. Estamos hablando... Lo que para Mauricio fue la catapulta. Que el mundo lo conociera. El perfume que puso el nombre de Mauricio Carvajal. En el mapa de esta locura por los perfumes. Y estamos hablando de tradición de Mauricio Carvajal. Una fragancia espectacularmente buena. Tiene todos los elementos para que esta aroma sea nicho. Una fragancia poderosa. Llamativa. Lo vas a usar y nadie va a quedar... ¿Cómo decir? Sin decirte algo. Te van a comentar. Oye, aquí ya vas puesto. Y si no te lo comentan en su mente va a pasar una tradición. O las tradiciones de los pueblos latinoamericanos. Como le dije, la procesión de un Señor de los Milagros. Cualquiera que vivimos, al menos en México. Que estamos cerca de un pueblito. Sabemos que hay fiestas patrias. Que hay eventos en los que adoran al santo del pueblo. Y en este caso. Esta es una fragancia que te evoca eso. Recuerdos, momentos de la gente que hemos estado en esas tradiciones. O que hemos vivido cerca de ellas. Es una fragancia con una apertura impresionantemente buena. Tendremos mucho incienso. Casi eclesiástico. Que se va conjuntando de forma perfecta. Es que de verdad esto es delicioso. Con un toque de madera de palo santo. Que aporta este tema. No manches, es que esto es delicioso. De verdad, me encanta este perfume. Lo he usado poco. Porque tampoco es una fragancia fácil de usar. Es una fragancia de otoño e invierno. Tendremos incienso. Palo santo. Que abona este tema del incienso. Huele a esta procesión. Cuando vamos por esta peregrinación con el santo enfrente. Que van quemando inciensos. Que tienen otras hierbas aromáticas. Se va oliendo. Un ligero toque dulce. Sin llegar a ser gourmand. Tendremos un toque tipo dulce de leche. Tendremos un tema licorado. Pero imagínense licor dentro de una barrica. Tendremos toques especiados de canela. Va pasando este aroma. Y va quedándose un tema de ceniza muy pronunciado. Muy notorio. Con este dejo de incienso. Con este toque dulce. Yo lo decía en el video porque tengo video hablando de tradición completa y dedicado. Que es una fragancia que te evoca como a los momentos de una peregrinación, de una procesión. Primero vas atrás de un carro alegórico. Y va el incienso quemándose. Va este tema de palo santo. De todo lo que se utiliza en estas tradiciones. El tema aromático va llegando. Va desplazándose la peregrinación. Llegas al centro. Llegas a la plaza, al cuadro, como le quieras llamar. Y están los puestos de comida, los puestos de postres. Es una fragancia que tiene un toque dulce pero no llega a ser gourmand. Y después termina esta peregrinación como en la iglesia. En la iglesia donde sigo oliendo ese tema de incienso. Te llegan el tema de los olores de los puestos. Y después queda este dejo del incienso, perdón, de la ceniza quemada. De este aroma como cuando quemas un castillo. Y todo el pueblo, toda la plaza se impregna de la pólvora quemada, del olor a ceniza. Esto es de verdad impresionantemente bueno. Es una fragancia que como su nombre lo dice, evoca tradiciones. Es una fragancia que te lleva a lugares, te lleva a momentos. Y es lo interesante de los perfumes de Mauricio Carvajal. Que te ubica en un lugar, en un momento, litoral a la orilla de la playa. Purón en los ochentas. Esto en las tradiciones latinoamericanas. Es una fragancia con un aroma espectacular. Esto va más allá de las ocho horas. Te proyecta muy bien dos horas. Estas fragancias de Mauricio Carvajal le han demostrado que los perfumistas independientes. Estas fragancias hacen mucho mejores cosas que muchas casas de diseñador juntas. Porque tienen la libertad creativa. De verdad esto es calidad embotellada. Un aroma impresionante. Diferente. No hay nada que yo haya olido que huele igual a esto. Entonces, cualquiera de las tres. De verdad son excelentes opciones para disfrutar de ricos perfumes. Perfumes con muchísima calidad. Perfumes con aromas de verdad deliciosos. Tradición es para mí la joya de la corona junto con Purón. No demeritando al litoral. Pero esos dos me encantaron. Muchísimo más que el litoral. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es decir, pruébalos, disfrútalos y dame tu opinión acerca de los perfumes del maestro Mauricio Carvajal. Y la joya de la corona para mí, que es tradición. Y si tú quieres adquirir cualquiera de estos tres perfumes, visita a mis amigos de Essensoral MX, Taller Olfativo o Madrigal Perfumería. Con ellos puedes conseguir estos tres perfumes. De verdad es que vale la pena probarlos, conocerlos y comprarlos. Si tú tienes algún perfume del maestro Mauricio Carvajal, házmelo saber en los comentarios. Y si eres fanático del contenido relacionado con la perfumería, suscríbete a todas mis redes. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.